¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema sugerido por un suscriptor, muy interesante relacionado a los bienes inmuebles. De forma específica te voy a explicar en qué consiste el proceso de un apeo y deslinde. Así que, comenzamos. Pues bien, el apeo y deslinde es un proceso que se lleva a cabo cuando un bien inmueble llega a ser vendido en la modalidad que se conoce como ad corpus, es decir, no existe una medida exacta del inmueble vendido, por lo que es necesario para esto determinar de forma adecuada los linderos, medidas y colindantes de forma adecuada. Este proceso no se considera propiamente un juicio, ya que no debe existir contradicción, puesto que no se prejuzga sobre la propiedad o posesión del inmueble. En este proceso el juzgador va a señalar día y hora para que se lleve a cabo la diligencia que permita acceder al perito o peritos para realizar las mediciones correspondientes, así como a testigos en caso de ser necesarios y los colindantes también pueden tener derecho a intervenir en el proceso, así como incluso a señalar a sus propios peritos, en caso de que ellos lo estimen necesario. En el caso de que se desconozca a los colindantes se deberá realizar su notificación por edictos. Una vez llevada a cabo la diligencia, el juzgador determinará las medidas y colindancias del inmueble del peticionario, lo que le concederá certeza de su propiedad por cuanto a sus medidas exactas. Vamos a ver un ejemplo. Miguel adquiere un terreno rústico cerca de un monte y que colinda con una carretera federal. La persona que le vende le indica que su propiedad llega hasta unas rocas marcadas con pintura blanca. Sin embargo, ante unas intensas lluvias, el monte se deslava y se pierde de vista las rocas marcadas. En este caso, Miguel puede solicitar un proceso de apeo y deslinde para determinar exactamente la medida de su inmueble. Esto lo puede hacer incluso señalando como testigo a la persona que le vendió para que se determine hasta dónde llega bien su inmueble. Como puedes ver, este tipo de procesos buscan generar certeza en una persona que ha adquirido un inmueble bajo la modalidad de ad corpus. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.